¿Qué hacer para tener una buena salud integral? Yo organicé y creé un programa para curar a los pacientes, ya que este sistema médico no realiza estas técnicas milenarias, ya que el enfoque es solamente tratar los síntomas de la enfermedad. O sea, tú tienes que tratar a los enfermos, no a la enfermedad. Tú mejoras al enfermo si le subes el sistema inmunológico, si le mejoras la nutrición, si lo limpias, si le mejoras el pH, si le corriges la flora bacteriana, si tiene una buena eliminación, si tiene una buena absorción, si tiene una excelente digestión y un buen metabolismo. Así que es importante que ustedes entiendan que para poder curarse, tenemos que limpiar los seis órganos de eliminación de toxinas. Yo le llamo los seis departamentos de limpieza del cuerpo, que tenemos el colon, el hígado, la piel, el pulmón, los riñones y el sistema linfático. O sea, es importante que ustedes entiendan este concepto. Entonces, para tener una buena salud integral, lo primero que tenemos que tener es una buena nutrición. Acuérdense que uno es lo que come. Dime qué comes y te diré de qué padeces. Entonces, tú comes calidad de alimentos, esos alimentos entran a nuestro cuerpo, a nuestro digestivo, a nuestro estómago, se van a mezclar con el ácido colorhídrico y vamos a empezar a tener una buena digestión. O sea, la comida se tiene que mezclar con el ácido. Después de esa comida, de haberse mezclado con el ácido, tiene que pasar al intestino delgado para que los nutrientes sean absorbidos. O sea, que el siguiente paso es una buena absorción. O sea, extraerle de la comida los nutrientes necesarios para que cuando absorbamos eso hacia la sangre, podamos nutrir nuestras células adecuadamente para que ellas puedan convertir esa comida, esa nutrición en energía. Y eso se convierte en un buen metabolismo. Acuérdense que la energía de nuestro cuerpo se produce en la mitocondria, que es una célula dentro de nuestras células. Yo le llamo el motor de la célula, la mitocondria. Ahí es donde se fabrica nuestra energía. Y si nosotros metemos calidad de alimentos, cuando tenemos esa absorción de esos buenos alimentos, de esos buenos nutrientes, nosotros vamos a poder regenerar nuestras células porque nuestras células van a recibir comida buena. Y esa comida buena va a hacer que nuestra célula funcione bien. Después de tener un buen metabolismo, tenemos que eliminar los desechos. Por eso es que hay que desintoxicar. Hay que eliminar la basura y hay que eliminar los venenos. Ahora, todos estos son los pasos necesarios para obtener una buena salud integral que todos estos pasos se realizan con el tratamiento del doctor Alejandro Segebre limpia. los seis sistemas de eliminación de toxinas. O sea que si tú quieres comprar la limpieza de los seis departamentos de eliminación de toxinas y obtener una buena salud integral, puedes contactarnos al 300-390-6262-300-389-0052 y línea americana. Si tú quieres comprar el programa de Cúrate a Distancia, de lejos, te podemos curar desde lejos. Llama gratis al 561-594-7885 y 561-247-9282. Suscríbete a mi canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!